Amigos de Game Central, seguimos en nuestra semana especial de Star Wars y llegó uno de los momentos que seguramente todos ustedes estaban esperando. El momento de platicar acerca de un juegazo, juegazazazo, aunque algunos a lo mejor lo dudaron un poco. Y muchos dirán, porque hay varios, pero bueno, sabemos que hace no mucho tiempo salió el Squadron, que como decía Chicken, pues hubo por ahí algunas dudas cuando salió el trailer, porque pues la desarrolladora que normalmente hacía este juego, pues por ahí ya decidió no volver a hacerlo y la nueva pues llegó y por ahí todavía hay varios fans que decían... A ver, es que siempre cuando viene algo nuevo, pues la gente tiene sus chubillas, ¿no? Hay un 50-50. Claro, es una duda razonable si esta nueva desarrolladora puede ser mejor que todas las anteriores. Ahora, hay un punto, tú lo jugaste, tuviste la oportunidad de tomar el control del Xbox y manejar estas naves. Yo les quiero contar que la primera experiencia que tienes con Squadrons es un poquito complicada, porque esto pues tiene un modo simulador parecido. Entonces, si tú no eres muy susceptible, si eres muy susceptible a los mareos, puede que te marees en la primera vez que lo tomen. Sí, es como un simulador de vuelo, exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a manejar la nave, de repente así como que los controles, que la mira y todo eso, puede llegarte a desconcertar un poquito, pero después de un ratito no se preocupen, te acostumbras. Y ya luego le entras al pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, porque esto también es un shooter. Exacto, es un shooter en la nave. Oigan, y déjenme contarles un poco de la historia de este juego, que ocurre después del episodio 6. Hagan de cuenta que ya se destruyó la segunda estrella de la muerte y ahora tú puedes escoger entre ser de los imperiales o de los rebeldes. Y ahí cambia toda la historia. Así es, pero no les vamos a spoilear más. Este es un poco de nuestro review. ¡Gracias!